Saludos amigos, buenos días en un Abriendo la Mañana especial. Hoy es 21 de enero, celebramos el día de nuestra protectora, Virgen de la Altagracia. Como ustedes saben, ya es costumbre de que muchos dominicanos se desplacen hasta Higüey para hacer honor a esta Virgen, en un compañerismo, en procesión, y muchos a cumplir y a pedir promesas. Vamos a ver este reportaje especial que ha preparado nuestra compañera Virnalisis García sobre la tradición y la importancia para los dominicanos de celebrar esta fecha. Fue en 1947 cuando se convocó a un concurso internacional para la construcción de la Basílica de Higüey, levantada para reemplazar un antiguo santuario en donde apareció la Altagracia, que data de 1572. Una de las tantas leyendas rememora que un niño enfermo fue curado luego de ver aparecer a la Virgen María en un naranjo cerca del área y que más tarde encontró una pintura de la Virgen bajo el árbol. Se tiene registrado que la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia llegó a esta tierra entre 1508 y 1514. Ya desde aquellos años vienen peregrinos a este lugar a tal punto que se considera como el primer santuario mariano de América. Pero no fue hasta 1949 la propuesta de los arquitectos franceses Andrés Gillaques y Pierre Dupré. La Basílica se comenzó a construir en 1954 por órdenes del primer obispo de Higüey, Monseñor Juan Félix Pepín, la cual duró 17 años para su construcción. Si vamos a los documentos de la historia, ya desde 1650 hay una crónica de un cronista que escribe sobre la presencia de la Altagracia y su devoción. Lo Jerónimo de Alcorcel, Fray Jerónimo, y en su escrito él narra como por ser tantos los favores que Dios Nuestro Señor concede a quienes se encomiendan a la misericordia, a la intercesión de la Santísima Virgen, con ser tantos que ya ni se escriben. Esta obra de inmediato denominada Catedral Nuestra Señora de la Altagracia o Basílica de Higüey fue inaugurada en 1971 y es el sitio religioso más importante de la República Dominicana. Y viene gente de todo el país. Hoy, por ejemplo, la primera, la misa de las diez, la celebró una parroquia de La Vega. Entonces viene de La Vega, nosotros venimos de la diócesis de Baní. Estamos aquí en Isao, Santana, Nigua, Pizarrete, Don Gregorio. Están todas las comunidades de la parroquia de Nigua, de San Gregorio Magno, de Najayo hasta Cambelén, Boca de Nigua. Que la gente viene y seguirán viniendo porque la Virgen tiene mucho poder y el pueblo dominicano tiene una devoción muy bonita hacia la Virgen de la Altagracia. Cada 21 de enero, peregrinos de todo el país llegan a hacer fila para rendir respeto y hacer sus peticiones frente al altar. Pero no solo en esta fecha, todo el año desde lugares más recónditos de la República Dominicana se trasladan hasta la Basílica a rendirse ante los pies de la denominada protectora de los dominicanos. Venimos con el suegro mío porque gracias a Dios lo sacó con bien de una operación que le hicieron del corazón. Operaron con la bien de alta gracia y el gran poder de Dios y los doctores, estoy bien, bien. Vine a pagar una promesa, la ofrecí cuando mi hija estaba chiquita, de venir, desde que entrara allá a lo que pertenecía a la iglesia, de quitarme los zapatos, hasta que salga, cuando ya salga me lo puedo poner. Esta devoción mariana es tanto que no importa los kilómetros que los devotos han de recorrer, la idea es llegar hasta el Santo Templo para pedir la intercesión de la Madre de Jesús para la concesión de algún milagro. No, por un agradecimiento a la Virgen de la Antagracia. Sí. ¿Una agrofisada lo ha hecho ahí con su familia? Sí, ella me lo ha hecho. Claro, dame la salvación. ¿Y dónde vienes usted? De Villamella. Viene por mi papá está enfermo, tiene ya 92 años y hace seis años que me estuve en coma y me lo dejó ya, tiene seis años vivo todavía. Y va a cumplir ahora 92. Los alrededores de la amplia Catedral Higüeyana sirven de campamento para miles de feligreses que duran tres y cuatro días orando y cerca del templo, considerado la casa de María la Altagracia en la República Dominicana. De Delias Piña. De Delias Piña. Llegamos anoche a las 12. Asimismo, los alrededores encontramos a los vendedores que aguardan con solo la fecha para incrementar sus ventas. Estamos viendo que se está moviendo algo mejor en este año. Ella ha estado un poco ahí más o menos, no como el otro año, pero siempre se pica algo, pero todo va desminurando, como dicen. ¿Qué es lo que más se vende? Bueno, lo que más se vende son las cosas sencillas, como la pulsera, que son a 50, 100 pesos, los velones que siempre llevan a la Virgen. Pero también los dominicanos residentes en otros países llevan la tradición y acuden a la basílica implorando o dando gracias por un milagro. Los peregrinos cumplen el ceremonial, arriban al templo, compran velas, velones o traen consigo algún objeto religioso para presentarlo ante el altar y hacen kilométricas filas para pasar la mano a la imagen de la Virgen, que se destaca en gran arco de bronce y oro, el cual mide 69 metros de altura. El altar exhibe una pintura de la Virgen María del siglo XVI, siendo esta la pieza central de la devoción. Pero hay quienes hacen promesas de ir vestido de algún color específico ante la agobia de alguna enfermedad, depositan la fe en que María la Altagracia ha de interceder para devolverle la salud. Le agradezco su intercesión ante Dios, ya que hace tres años mi mamá quedó ciega por tres días y fue una experiencia muy negativa para mí. Al tercer día de esa experiencia del pasado, pues ya ella fue recuperándose y gracias a Dios la tenemos aquí. Siempre viene, puede ser el día más lluvioso, más que la gente dice que no viene gente y ese día, mire, se llena el parqueo, porque ella es grande y es poderosa y es misteriordiosa. Félix Manuel Severino Peña se trasladó desde Elia Espiña, al sur del país, hasta la Basílica de Higüey, situada en el este. Él y su abuela dan testimonio de los favores recibidos de la Virgen María de la Altagracia. Yo era un muchacho enfermo, entonces mi familia me pusieron en su mano y me sanó, entonces hoy le dedico su día. Yo le ofrecí contar que me le quite el ataque tranquilo en su casa con su mamá y su papá, que son hijos míos. Luego ofrecí a una vela de su tamaño, vestido de promesa y hoy me dio la oportunidad. Pero no solo los dominicanos tienen su fe puesta en la gracia mariana, extranjeros también confían en los milagros de la Madre de Jesús. En una ocasión vino una señora extranjera de Bérgica y estaba llorando delante de la imagen de un modo así desconsolado. Y yo me acerqué a preguntarle y entonces ella me dijo, no, yo estoy llorando de alegría y de agradecimiento. ¿Y qué pasó? Es que hace unos años, cinco años, yo vine a pasar unas vacaciones y el guía turístico nos ofreció una excursión visitando a la Basílica y nos habló de la Virgen. Y yo cuando pasé delante de ella me encomendé a una petición especial. Entonces me cuenta, su hija le habían detectado un cáncer terminal, que no había solución a nivel de la ciencia. Ella estaba muy triste y le pidió a la Virgen, dice que cuando volvió a su país, que fue con su hija, con el médico para los tratamientos propios de esa enfermedad. Y los médicos se sorprendieron y dijeron, es que no vemos presencia del cáncer. Este es el Museo de la Altagracia, construido en el 2012 por el gobierno central, una manifestación cultural y religiosa de la primera devoción mariana del continente americano. Esta iniciativa público-privada pone en valor una destacada porción del patrimonio nacional, donde el visitante conoce el legado histórico que data de la época de la colonia y que permanece vivo en los dominicanos. El museo tiene siete salas que cuentan todo lo relacionado con la historia de la Virgen. Cada sala, por separado, tiene un contenido global que complementa todo lo relacionado con la historia y la leyenda, que es lo que nosotros conocemos. El museo surge como una necesidad de mostrarle a las personas religiosas y no religiosas el tesoro cultural que tenemos, todas las piezas que tienen valor religioso, histórico y cultural. Se trata de un viaje por la devoción mariana más antigua de América, que enaltece las raíces de la fe cristiana en el Nuevo Mundo. Cada 21 de enero la República Dominicana conmemora el Día de la Virgen de la Altagracia, de ahí que mayoría del pueblo se volca hasta Higüey para asistir a la iglesia del mismo nombre y para esto, con anterioridad la rectoría a cargo del manejo del lugar. Dispone varios horarios para que los feligreses puedan escuchar la Eucaristía. Hoy en día es uno de los santuarios o templos religiosos del país y de Latinoamérica con mayor carga histórica, por los favores testimoniales de millones de personas que han visitado la Basílica de Higüey. La Basílica de Higüey data desde el siglo XIX y desde ahí millones de personas han visitado este templo y es que tanto dominicanos como extranjeros han asistido para implorar o agradecer algún favor realizado por María bajo la advocación de la Altagracia. En un reporte especial desde Higüey, provincia de la Altagracia, les informó Firnalisi García. Con motivo de la celebración de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano que se conmemora este martes 21 de enero y cumpliendo con la directrice del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, a través de nuestro ministro ingeniero Ramón Pepín, ministro de Obras Públicas, teniente general Rubén Darío Paulino Sen, ERD, ministro de Defensa. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha dispuesto el despliegue de las unidades de reforzamiento de la patrulla de carretera del programa de asistencia y protección vial en las principales vías del país, pero en especial en este caso en las vías del este. Este reforzamiento se llevará a cabo desde el 19, domingo 19, el día de hoy, al día 22 de enero y tiene el propósito de controlar y supervisar los mecanismos de protección y asistencia de todas las autopistas que tienen presencia las unidades de protección y asistencia vial, entiéndase, vías troncales, vías secundarias, circunvalaciones, autopistas y carreteras, a fin de poder disminuir con esta asistencia el tiempo de respuesta ante cualquier situación que se pueda presentar en la vía. El operativo que se llevará a cabo contará en esta ocasión con un personal de más de 2.563 hombres y más de 510 vehículos que estarán diseminados a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Este personal estará compuesto por militares, policías, médicos, paramédicos, técnicos en emergencias médicas, técnicos en camiones de estricación, esto es cuando se presentan las situaciones de que un vehículo tiene cualquier tipo de accidente y hay que sacar a la víctima de manera rápida y de manera eficiente y que no cura mayores daños, pues este equipo de estricación estará dispuesto en puntos estratégicos en las vías del país. En este caso estaremos reforzando la vía del este. Choferes grúas, los vehículos desplegados contemplan 416 unidades para este reforzamiento de la Altagracia. Habrá 416 unidades de patrulla y carretera, 24 ambulancias, 24 grúas, 18 talleres móviles, 5 camiones de estricación y 10 carpas médicas. Estas carpas médicas estarán ubicadas estratégicamente en los puntos vulnerables en lo que es el corredor este, donde más incidentes o accidentes suceden en las vías para prestar una respuesta rápida al ciudadano. El trayecto hacia la basílica estará reforzado con 28 unidades de patrulla, 10 talleres móviles y 11 ambulancias. Las mismas serán ubicadas en las principales provincias y municipios de la región este, con la finalidad de fortalecer la prevención, aumentar los niveles de seguridad y asistir a los ciudadanos que se vean envueltos en cualquier tipo de incidente en las vías. Serán colocadas 10 carpas médicas, como expresamos anteriormente, en puntos estratégicos en esta vía. Es bueno resaltar que muchas de las personas que se dirigen hacia la zona este también lo realizan en desplazamiento a pie. Por lo tanto, hemos reforzado los tramos carreteros como son San Pedro de Macorís, Atomayor, Atomayor, el Seibo, el Seibo y Güey, provincia de Alta Gracia. Igualmente hemos realizado un reforzamiento en el tramo carretero que comprende Güey, la otra banda, la otra banda Verón, también el tramo carretero y no menos importante del cruce de Yuma-Salvaleón de Güey. Es bueno resaltar que las labores de protección y existencia vial se realizan las 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año. Este reforzamiento lo que viene es a darle seguridad a la ciudadanía y este operativo a reforzar lo que es la seguridad ciudadana en la provincia de Alta Gracia. Los equipos en la zona donde se concentrarán mayor flujo de personas, por lo que estos servicios también se han ofrecido en la sede de la Basílica. Habrá un personal dispuesto que estará ubicado estratégicamente en el entorno de la Basílica para viabilizar y para que sea el tránsito mucho más eficiente en la provincia de Alta Gracia.